¡Hola! Soy Alicia y bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. En el vídeo de hoy y en el primer vídeo del año... ¡Feliz año! Hoy os voy a enseñar mis regalos de Navidad y de Reyes. Yo lo que hago, o lo que hacemos en mi familia y creo que se hace en toda España, es un detallito en Papá Noel y regalos más serios en Reyes Magos. Y eso lo llevo haciendo toda la vida, entonces, sé que tengo muchas cosas que enseñar, o sea, lo vais a ver que tengo bastantes cosas, pero me regalan mucha gente, que si los primos de mi madre, mi padre tiene un montón de hermanos, bueno, que sí, que mucha gente me regala, entonces pues hay tantas cosas, pero al mismo tiempo quiero decir que a mí este vídeo me encanta verlo, así que por eso creo que a vosotros también os gustaría verlo y no intento fardar de nada, pues simplemente pues este vídeo me parece guay, me encanta y es mi vídeo favorito del año y por qué no lo voy a hacer, entonces pues eso. Y nada, que espero que os queréis saber el vídeo, que os guste mucho y nos vemos la semana que viene, hopefully, si tengo tiempo porque estoy de exámenes. Así que lo primero que os voy a enseñar es obviamente maquillaje y de maquillaje solo pedí una cosa y me la trajeron y es el Tattoo Brow de Benefit, Benefit, sí, de Maybelline porque me hacía un montón de ilusión, quería probarlo, yo tengo las cejas pobladas pero tampoco mucho, mucho, muchísimo, sabes que tengo calvitas y eso y me hacía ilusión, desde que lo vi que lo anunciaban, para así decirlo, todas las influencers youtubers y tal, me influenciaron para querer comprármelo y eso. Ya os haré un vídeo usándolo y para que lo veáis si mereció la pena o no, pero bueno, ahora mismo lo llevo. Que me lo hice, me lo puse ayer y la verdad es que está muy bien. Lo siguiente de maquillaje es esto de aquí, es, esto os lo enseñé, la mayoría de cosas de maquillaje os las enseñé ya en el Wigmas, os lo dejo en la caja de información ya que arriba si queréis verlo, pero son los No Filter Selfie Powders de Too Faced, que vienen tres polvos, unos amarillos, unos marrones y unos color lila y son especiales para cuando te haces fotos, te hacen fotos y tal, y estos dos son para iluminar y este es para broncear, ¿sabes? No tienen mucha pigmentación, por lo tanto creo que es por eso, por lo que está diseñado para las fotos, porque hace una fina muy capa de polvo y quedan muy bien, a mí me gusta mucho, sobre todo el amarillo. Siguiente es esta paleta de maquillaje que es de la marca Cargo Cosmetics y se llama Wanderlust, esta es de Papá Noel y Papá Noel lo compró en Londres, por si la buscáis o algo, y vienen bastantes tonos, a ver si nos refleja, como que se puede hacer un look con cada tono, porque van como en serie y pigmentan mucho. Lo siguiente es esta paleta que también os la enseñé en el Wigmas, es la Magnifies New Edition de Rimmel, es en el tono 001 New Edition y me encanta, me flipa, y creo que para la gente que es nueva en el maquillaje y tal, que no os queréis arriesgar mucho, que os da un poco de miedo, ahí veis uno de los swatches, que os da un poco de miedo, que no controláis bien cómo difuminar y tal. Os recomiendo esta paleta mucho porque sí que pigmenta, pero los colores son todos tan new que puedes utilizarlos todos para el día a día y va a quedar súper bien, viene con una brocha, aunque no es de mis favoritas, pero está súper bien también como iluminador. No sé, a mí esta paleta me ha gustado mucho, esta sí que la podéis comprar en España. Luego la última paleta es la Naked 2, la Naked Basics, en pequeño, y esta paleta me hacía ilusión tenerla, tenerla grande porque llevo años viendo, como consumiendo YouTube, ¿vale? Y siempre he visto la Naked 2 utilizada por todo el mundo, y yo digo, guau, qué guau, ojalá tenerla alguna vez. Entonces, pues me regalaron esta y tiene estos tonos, son como los básicos, y me parece que esta de diario, está muy bien junto con esta. Esta pasa más desapercibida porque son todo mates y estos son prácticamente todos shimmers. Entonces, me ha gustado mucho, me la puse para clase un día y creo que me la voy a poner, si no me da pereza, todos los días. Vale, después tenemos un kit de labiales, son, es el kit de labiales de Too Faced, y me venían cuatro, los, este es el Drop Dead Red, este es el Chihuahua, este queda súper bonito, este el Chocolate Honey y este el Hopeless Romantic, y me han gustado todos bastante. Este, todavía no sé cómo ponérmelo, porque es súper oscuro, ¿vale? Y luego ya un eyeliner que es de la marca Soap & Glory, y es el Supercut Carbon Black Extreme Eyeliner Pen, no sé, a mí este me ha gustado mucho, y ya os lo enseñé en el Wicked Mask, cómo funciona y tal. Vale, siguiendo por la categoría extras, os voy a enseñar cosas random que me han regalado. Lo primero que os voy a enseñar van a ser unos auriculares, esto me lo pedí, no, creo que no me pedí estos específicamente, que dios unos auriculares y unos cascos, y me regalaron, estos son de la marca Enna Fire, y son inalámbricos, con bluetooth, venían con una cajita así, estuchito, que los carga, entonces, vale, lo sacas, y se queda tal que así, se ajusta muy bien al oído, a la oreja, cosa que me da un poco de miedo, porque los cascos a veces siempre hagan loco, y habla y todo. No sé si se ha escuchado, pero que está muy bien. O sea, ahí tiene así como un magnet, no sé, ¿cómo se dice? Un imán, para que cuando lo acercas, hace que se pegue, y a mí me están gustando mucho, van muy bien. Y luego los cascos, son estos de aquí, que son de la marca Here Coat, y quedan así, que cubren absolutamente toda la oreja, y me han gustado mucho, porque yo pedí auriculares y cascos, porque necesitaba unos cascos que aislasen el ruido del exterior para estudiar, y unos auriculares para ir por ahí en mi día a día, guardármelos en el bolsillo, lo que sea, porque los míos desaparecieron, me los robaron. Entonces, pues, por eso me pedí dos. Y estos tienen aquí para la cancelación del ruido, y aquí para reducir, o sea, bajar el volumen, subirlo, encenderlos y cambiar de canción. De canción, no sé, a mí me han gustado mucho, y son muy cómodos. Lo siguiente es esto de aquí, es un tipo de decoración, creo que es de Ale Hop, y dice no hay nada imposible. Cuando lo descorchas, viene aquí como una pilita, y se ilumina. Entonces lo tenemos mi hermana y yo en mi cuarto, y me gusta mucho, lo que pasa es que creo que lo llevaré a mi apartamento de la playa, porque creo que queda mejor. Pero me gusta un montón. Y mi hermana tiene el mismo con otra frase. Luego, también os lo enseñé en el Wigmas, es el... Os voy a dejar vídeos por pantalla, porque vais a enchufarlo. Tela marinera. Es la rosa de la bella y la bestia, que tengo una obsesión, ya lo sabéis. Y la toca si se enciende, y así que está muy guay. Y lo siguiente, que esto es lo más random de todo, que no me esperaba, porque esto es de un amigo invisible, pero ya que estoy, os lo enseño. Es un catalejo de estos de... ¿Sabes? Y con él venían dos objetivos para el móvil, con sus respectivas pincitas para colocarlos, ¿Sabéis? Y venía el objetivo de ojo de pez y el objetivo del gran angular, que es el que estoy utilizando ahora y probando por primera vez para grabar vídeos. Y eso. Eso. Es un poco random, pero la verdad es que muy útil. Ahora vais a ver la diferencia entre objetivos en la cámara del móvil. Se abre así, tienen todos tapita. Y es como súper, pero no. No sé si se puede ver bien, pero igual no es algo muy favorecido en este plano. Y... Otra cosa que me han regalado fueron unos pendientes que son estos, unas perlitas normales, venían en esta caja. O sea, dos pares de pendientes de perlas, unos grandes y otros más pequeños. Lo siguiente ya vamos con ropa, porque si no se me va a hacer eterno el vídeo, no quiero que se alargue demasiado. Vale, lo primero que os voy a enseñar es una chaqueta que me moría de ganas por tener. Esta chaqueta de aquí es una chaqueta negra, vaquera, con borreguito blanco dentro. Y la quería porque... No tengo una chaqueta en plan, pues esta, y me la pongo, me he pegado con todo, salgo y no tengo frío, porque eso solo recurría a mi chaqueta vaquera, normal, pero no tiene borreguito y entonces no abriga nada. Y entonces me pedí esta, que es de Bershka, y tuve toda la trama, porque se dejaron la alarma puesta, entonces tuve que ir al día siguiente de Reyes a pedir, a cambiar la talla, porque era muy pequeña, y a quitar la alarma, obviamente. Y la chica me dijo, vale, tal, te cambio de talla, y ahora tienes un vale de 16 euros, que era la diferencia entre lo que costaba la chaqueta antes de las rebajas y en las rebajas. Y dije, ¡Yas! Entonces me compré dos cosas con 16 euros, más o menos. Y eso es lo que quería enseñar, me ha gustado mucho y queda muy bien. Lo que me compré con esos 16 euros eran estos pantalones, que los he llevado hoy, que son así, en rayas verticales, importante porque hacen la pierna más delgadita y no al revés, como marinero, por así decirlo, y tiene todo esto lleno de botones al abrocharlo, me costaron 9 euros y antes costaban 14, si no me equivoco, y eso me llevé. Y los otros pantalones fueron estos, me hacían falta pantalones negros, y me compré estos, que también tienen todos los botones aquí, en cobre, y estos me costaron gratis, porque costaban 15 euros estos, y los pagué con el vale de la chaqueta, y en estos me rebajaron un euro. Luego lo que me pasó fue que me regalaron una cosa y no me acabó del todo, entonces fui a devolverlo y me dieron como otro vale en el corte inglés, y me compré una camiseta de Levis, que es esta, que también me hacía ilusión tener, y que estaba rebajada, es que eso es un chollo en verdad, así que eso, y esta me costó 20,30 y antes costaba 29 euros, así que... Después, en Papá Noel me regalaron este top de aquí, tiene como un poco lencero aquí, y es muy cortito, es de terciopelo, y me ha gustado mucho, y lo llevaré para la próxima fiesta. Es de Verska, por cierto. Luego también Papá Noel, que creo que es una indirecta para que salga más de fiesta, o no sé, es esta camiseta, que es de Palabra de Honor, y también de terciopelo, dorada, de Easy Wear, del corte inglés. Después Papá Noel también me regaló este suéter, es de Fórmula Joven, del corte inglés, y me ha gustado mogollón, tiene la tela así como suavecita, no sé cómo explicar qué tela es esta, pero está muy bien, es así cortito, y me ha gustado mucho cómo queda. Una falda, que necesitaba faldas, porque solo tenía la vaquera azul, vaquera normal, y me regalaron por Papá Noel, una negra, que es así como abotonada, y me gusta mucho, ya me la he puesto varias veces, y es de Verska también. Y luego la otra falda, que venía, era también del mismo Amigo Invisible, es esta de aquí, que me la probé en el Black Friday, y me enamoré de ella, pero no quería coger muchas cosas, entonces pues la dejé. Pero es así, es de polipiel, muy cortita, y queda súper súper bonita, con unas medias y unas botas, es que también, es que soy un poco básica, y luego también me regalaron, unos pantalones vaqueros, de Verska también, que son así, es el detalle medio, y tiene como, tiene unas roturitas, y luego ya por último, dos tops, que son este de aquí, este de aquí, que es rosa con lentejuelas, y por detrás no tiene nada, y este de aquí, que no sé si devolverlo, porque me pica bastante en la piel, es un poco incómodo la verdad, y es así, detirantes también, y tiene como cambio de lentejuelitas, es lo de, sabes, así. También me han regalado, un set de Rituals, con un, como loción corporal, y dos geles de cuerpo, uno que hace espuma y otro que no, y luego también un pack de, pues una esponja, gel de baño, shampoo, todo eso, y ya está, ahora sí que sí, no me queda nada, por enseñar. Espero que os haya interesado el vídeo, y que os haya gustado, eh, quería volver ya, a grabar vídeos, pero es que estoy hasta arriba de exámenes, espero que, los reyes me traigan, mmm, un aprobado, por favor, en psicología, porque lo estoy pasando fatal, y, me fue fatal ese examen, muy bien, eso es otra movida, espero que, eso, otra vez, que soy muy pesada, os haya gustado el vídeo, que le podéis dar, like, si queréis, mostrar vuestro apoyo, hacia mi persona, podéis suscribiros, si no lo habéis hecho aún, eh, pasaros por mis redes sociales, que os las dejo por la pantalla, ahora yo no tengo Twitter, así que solo tengo Instagram, y podéis darle a la campanita, si queréis que YouTube, os notifique con mis vídeos, y nos vemos la semana que viene, y muchas gracias por estar aquí, un día más, y este año, que me da, adiós, Chau!